Espíritu Santo Más de tu presencia Espíritu Santo Ven a mi vida Mi alma necesita Más de tu presencia Templo tuyo quiero ser Tu moda te quiero ser Haz de mí, haz de mí Haz de mí tu habitación Templo tuyo quiero ser Tu moda te quiero ser Haz de mí, haz de mí Haz de mí tu habitación Espíritu Santo Ven a nuestras vidas Nuestras almas necesitan Templo tuyo quiero ser Aleluya Espíritu Santo Ven a mi vida Mi alma necesita Más de tu presencia Espíritu Santo Ven a mi vida Mi alma necesita Mi alma necesita Más de tu presencia Templo tuyo quiero ser Tu moda te quiero ser Haz de mí, haz de mí, haz de mí, haz de mí, haz de mí tu habitación Templo tuyo quiero ser Tu mora te quiero ser Haz de mí, haz de mí, haz de mí, haz de mí tu habitación Vamos cantando todos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Más de mí, haz 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 de mí, Mi vida a nada puedo temer, con su sangre me limpio, con su amor me rodeo, nada me puede faltar, delante mi Jesús, su palabra llevaré y sus huellas se doleré. Su palabra llevaré y sus huellas se doleré. Te alabaré y te adoraré, porque Cristo ha llegado a mi vida. ¡Aleluya! Nada me puede faltar, delante mi Jesús, su palabra llevaré y sus huellas se doleré. Su palabra llevaré y sus huellas se doleré. Gracias. Gracias.